Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adonarte para mi fuera religioso Y en tus ojos yo encontrará El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como barrio, tal cual Que me hizo comprender Todo el viento normal Que Dios no había Más pagándola después Hay que mirar la luz Si tu amor no vive Ya no estás más a mi lado, corazón El alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Hacerme sufrir más Y si yo no estás más a mi lado, corazón Y si yo no estás más a mi lado, corazón Y si yo no estás más a mi lado, corazón Y si yo no estás más a mi lado, corazón Y el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias!